I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm huntin', lookin' for a comer, this is fucking awesome So my love, is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Check it, check it, check it I only called you when it's outside But they only tell that I'll be the sun I only love you Like you roll down with guys, like me to sundown when I come true I need a girl like you, yeah yeah, girl's like you love Cabeza lenda toda' age No sé cómo explicarte Tú me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Primera, yo no sé de dónde llegaste Ni pregunté lo único que... Oh jewelry, shan, it's so bright Strawberry, shan, they're all nice Lucky for you, that's what I like Y no te voy a negar Estamos claros ya Cause all of me loves all of you Love your curves and all En mi vida te boté, yeah Y te boté, te digo ando y te solté Yo te solté Te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta no? Oh something just like this La noche me gustó, me pegué en el video y lejos La noche está para un reggaeton lento No sé, es que no se baila en hace tiempo I'm a mother fucking star, man If you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself Y con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agrandamos el cual I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Yo mami, ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos manquemos Y agrandamos, nos arreglamos, nos manquemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!